Gracias, buenas tardes, compañeras y compañeros. En primer lugar, queremos reivindicar este acto unitario de la izquierda que levanta bien alta la bandera de apoyo a la resistencia del pueblo ucraniano y por el retiro inmediato de las tropas del imperialismo ruso de Ucrania. Lamentablemente, un sector de la izquierda se confunde, compra los argumentos justificatorios del imperialismo ruso para hacer esta agresión imperialista, argumentos pacifistas, argumentos campistas, y termina lamentablemente debilitando la pelea esta que es de todos los pueblos del mundo y siendo funcionales a la agresión de los imperialismos. No solamente del imperialismo ruso que es el que está atacando, sino también de la OTAN que quiere meter las garras y que está fortaleciéndose política y militarmente aprovechando este conflicto. Hace un año, hace un año que se inició esta agresión, miles de muertos, bombardeos a la población civil, escuelas, hospitales destruidos, miles y miles de exiliados forzados. Pero también hace un año que hay una heroica y masiva resistencia popular que le ha puesto coto a las intenciones del ejército de Putin, de la Federación Rusa Imperialista, de lograr un rápido triunfo, de lograr un triunfo relámpago, como decía, y no solo se ha empantanado, se le ha complicado política y militarmente esta aventura de agresión. Por eso nosotros no nos confundimos. En Ucrania hay dos trincheras. O estás con el pueblo ucraniano en unidad de acción, en el terreno militar, denunciando, como se dijo, a Zelensky, que es burgués, que es proimperialista, que está aprovechando este conflicto para profundizar sus ataques antiobreros, flexibilizando y también retirando conquistas importantes que había obtenido el pueblo. Pero estamos del lado de la resistencia ucraniana y del pueblo o estamos con el imperialismo. Y nosotros claramente, en las campañas internacionales, en los viajes de apoyo, pero también en el accionar de nuestros compañeros de la LIS, de la Liga Socialista Ucraniana y del Sindicato de Protección Laboral y demás compañeros que están combatiendo del lado de la resistencia, decimos todos juntos que se vayan las tropas rusas. Alto a los bombardeos, todo el apoyo a la resistencia ucraniana. Ahora, compañeros, también hubo algunas intervenciones minimizando absolutamente el rol de la OTAN y del imperialismo occidental. Nosotros creemos que esta es una guerra justa porque efectivamente es una guerra de un imperio, de una potencia agresora contra un país semicolonial, oprimido, con derecho a su autodeterminación. Pero también hay otro carácter que tiene esta guerra porque ese campo de batalla del conflicto está siendo aprovechado por la OTAN. No lo podemos minimizar, no podemos negar la realidad que se está fortaleciendo política y militarmente durante todo este tiempo. Por eso, también tenemos que decir fuera la OTAN, no solo sus garras de Ucrania, sino de todo el este europeo y levantar más que nunca la disolución de ese y todos los pactos interimperialistas. Compañeras y compañeros, por último, creo que tenemos que redoblar la campaña de solidaridad, buscar la mayor unidad en la acción, sumar esfuerzos todos los que estamos en los distintos países levantando la causa de la resistencia del pueblo ucraniano y contra el imperialismo ruso. En los viajes, en las campañas de solidaridad, tenemos que aunar esfuerzos para tener la mayor voz y golpear con la mayor fuerza para decir fuera las tropas de Putin y el imperialismo ruso de Ucrania. Solidaridad, apoyo, derecho a la autodefensa de la resistencia heroica del pueblo de Ucrania. Fuera la OTAN de todo el este europeo y libertad a los presos políticos de Rusia justamente por protestar contra esta guerra contra el pueblo de Ucrania. Compañeras, compañeros, sigamos profundizando esta unidad porque hoy, además de las manifestaciones que está haciendo la comunidad ucraniana, el único acto que hay político de la izquierda es este y tenemos que redoblarlo y tenemos que aumentar la fuerza para poder llevar adelante estas banderas y lograr que se aporte la mayor solidaridad al pueblo de Ucrania. Fuerza, compañeras, compañeros y seguramente nos vamos a ver en un nuevo acto internacionalista.